Increíble Melicoes, cam, teste, cambio Te oigo, alto y claro, cambio, ¿cuál es tu posición? Cambio Vale, bien Hostia, 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 ¿cuántos somos aquí? A ver, Juanma Alcón, nueve, quieto O sea, ataca Juanma, ataca pero en silencio, por favor En silencio Viene uno hacia ahí, viene uno, viene uno Ya está Uf, de la que te he librado, tío, de la que te he librado Ostras, cuidado, aquí hay otro Cuidado Ostras, te he visto uno, te he visto uno, te he visto uno No pasa nada, me lo cargo, me lo cargo Ya está Espera, ya lo saco yo, cuidado Falta uno, creo ¿Ya lo has cargado? Vale, déjamelo a mí Adiós Vale, a ver Tenemos que ir por aquí, ven, sígueme A ver Tenemos... sí, por aquí ¿No? Sí, por aquí, por aquí, vamos Ah, por aquí, por aquí, por aquí Aquí, 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 aquí Vamos Madre mía Cargando me paso el día cargando Va, 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 va Dos, Juan más ¿Cuál quieres? ¿Izquierda o derecha? Venga Cuidado ¡Eso es tuyo! ¡No, a mí no! Ah, de atrás Ya está Ahora Tú conmigo Y tú también Ya está A ver Vale Vale, hay que ir por ahí Vamos a ver Por aquí otra vez Ah, ya sé dónde tenemos que ir ¿Te acuerdas que tenemos que ir por esa zona que no podíamos? Ahora vas a ver cómo sí vamos a poder ir Lo veo venir Yo lo veo venir Alto, alto Atrás, atrás, atrás Este es mío, este es mío Venga, empieza a hablar Vamos ¿Ves? Ahora sí que tenemos que ir por aquí A ver Sí, por aquí, vamos Quieto Juanma Al fondo Uno Te encargas tú Dispara Tierra la cabeza Guau De puta madre, tío Perfecto Movimiento, vamos Ah, te espero Vamos ¿Ves? Aquí sí que teníamos que ir Aquí sí Aquí sí Aquí sí A ver Este es mío Este es mío Vamos Dime dónde está la muerte ¿Dónde está? Eh, Juanma, aquí hay uno Mierda Esto es mío, esto es mío Encárgate de los que hayan por ahí, Juanma Escóndete, 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 escóndete Agáchate, agáchate Ahí viene uno, ahí viene uno, ese es tuyo, ese es tuyo ¿Puedes? Mierda, ahí hay uno, ahí viene uno, ahí viene uno, es tuyo Ahí viene uno, ahí viene uno, es tuyo Aquí hay uno Sí, ahí viene uno, es tuyo Dejá, pierde el Ahí hay uno, cuidado Vamos Vamos Venga, vamos Madre mía, madre mía, ¿qué más lo hacemos? Pero da igual, no pasa nada, todo sea por diversión Vale, luego los cambias, compañero Te echaré una mano con los controles Bueno, no pasa nada, no pasa nada, a ver A ver, quieto, pon más Recuerda, la técnica del halcón La técnica del halcón es Ir, pero en silencio Vamos Aquí, cuidado, cuidado Hay dos ¿Tienes la pistola silenciadora esta? La de los dados, tío Cárgate a los que puedas, tiro a la cabeza Al que veas, tío Tienes que hacer tiro a la cabeza Aquí hay dos Vienen dos, vienen dos, vienen dos Hostia, te he visto Joder Venga, tú puedes Cabeza, ahí, ahí Buena, buena, buena Quieto, 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 quieto Vaya, hombre, maldito sea Venga, por aquí, Juanma, por aquí, por aquí Venga, ven hace a mí, ven hace a mí Por aquí Por aquí Aquí, aquí, aquí Ahí, tiras a la cabeza Dale, dale, dale Buena, buena Ya me encargo yo de los cadáveres Uno por aquí Ostras Juanma, hay uno dentro Ese es tuyo Uno dentro Ahí, mira, ahí Ahí, está dentro, está dentro Mira, por aquí Ven, ven, ven ¿El de cuando? ¿Puede? Tío, a la cabeza Vale, vale, vale Espera, hay otro al fondo, hay otro A ver, avanza, avanza, avanza Por aquí, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Pero agachado Ven hace a mí, ven hace a mí Ah, bueno Sí, sí, te sigo, te sigo Va, te sigo, te sigo Cuidado, ahí hay uno, ahí hay uno Hay uno ahí Sí, sí, los veo, los veo, los veo ¿Puedes? Vale Habrá que cargárselos al estilo tradicional Hostia Cago en la puta Este es tuyo, corre Perfecto, tío Ya me encargo yo de quitar los taladros Adiós Adiós A ver Vale, por aquí Hostia, ¿qué es esto, tú? Vale Me encargo yo ¿Has visto? Atraviesa la pared Pero, ¿qué, qué fey? ¡Wow! ¡Qué fey! ¡Wow! A ver Vale, hay que atravesar aquí Vale ¿Tienes granadas? Vale Intenta tirar una granada hacia la puerta ¿No? A ver Te dejaré, espera A ver A ver Estoy sintetizando contigo Espera Vale Coge, coge Vale Esto no sé ni cómo va, tío Dios, madre mía Ah, bueno Si eso Me encargo yo Apartate Es hacia un lado Coge eso Atrás, atrás Y así, niños Es como se abre una puerta Revisa todo A ver si encuentras algo Ah, muy bien Juanma, ven Ven hacia mí Ven hacia mí Mira, ven ¿Dónde estás? No sé Mira, ven O sea He gastado una granada Y mira por dónde Podríamos entrar Mira Por aquí O sea La madre que me parió, tío A ver ¿Te puedo dejar un arma? A ver Si te... Toma, ya está Tienes arma Ahora Ven Vale, aquí no hay nada ¿Entramos? Vamos Adentro 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 Ahí está Si nos pasamos la misión Somos la polla Madre mía Pues con el L2 Tienes que tener El sistema Falton Acercarte al Agacharte Y triángulo Vale Venga Venga, no me jodas Tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Coño, el tanque Venga Venga Bravo Increíble 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 Es que cada día se supera más este juego Cada día se supera más Continuará Bueno, aquí tenemos el... Ahí están los puntos que se llama mi compañero Vale, bien Categoría C Se podría haber hecho algo mejor Por supuesto ¿Algo que decir compañero? Ah, bueno No se me oye No se le va a oír al pobrecillo ¡Oh! Camuflaje Tengo un nuevo camuflaje ¡Guau, tío de puta madre! Bueno, a lo mejor habré conseguido una misión ¿No? O no se ha terminado Ah, no Éxito al guardar Vale, bien Oh, ha llegado un nuevo informe Entonces Pues creo que lo vamos a dejar por aquí, chicos Creo que ya hemos hecho bastante Creo que sí, vamos a llegar a Mother Base Lo vamos a dejar por aquí, chicos Bueno, sí Todo el mundo ha subido de nivel Bueno La moral del equipo trabajando Pues nada, amigos Espero que os haya gustado lo que es este episodio Y ya sabéis Comentar Ay, perdonad Comentar, suscribiros Darle a me gusta Favoritos Y ya sabéis, amigos míos Nos veremos en el próximo gameplay Así que ¡Adiós!